Estar a alguien que ha tenido la posibilidad de subirse al escenario de una obra como La lección de anatomía, que ha sido no solamente furor, sino provocadora, transgresora, invitando a la reflexión, y de estar arriba del escenario también la decisión de él de dirigir esa obra, y otras, porque de hecho en cartel se está llevando adelante Navaja en la carne, una obra de Plinio Marcos, adaptada y traducida al español, y con él como el director de esta obra que está en cartel, Navaja en la carne, que es muy... a ver, se lo vamos a preguntar a él que está invitado, ¿no? Es una obra dura que nos va a llevar a un lugar de enfrentarnos a nosotros mismos, y empezar a, a propósito de esto que hablábamos hace un rato de la etiqueta, también uno puede tener varias etiquetas, quién es víctima, quién es victimario, cómo se cambia el rol, cómo uno pasa de un lado al otro, a veces inconscientemente, y Navaja en la carne lo demuestra de la manera más cruda. Se está llevando adelante en el Teatro Empire, en Hipólito Yrigoyen 1934, viernes y sábados a las 9 de la noche, está con nosotros su director Antonio Leiva, en CNN Radio, te aplaudimos, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, un placer estar aquí, y sí, estoy muy feliz porque esta semana culmino con ustedes aquí en la radio, una semana increíble para mí y para todos los que hacemos teatro, el Empir Ensamble, el Teatro Empir, todo el equipo de lección de anatomía, de Navaja en la carne, porque tuvimos una semana increíble. Primero, el día miércoles y viernes se exhibió en el Bafisi el documental sobre la lección de anatomía, un documental que llevó 5 años hacerlo en la mano de dos directores jóvenes, muy jóvenes, pero muy talentosos, que se llaman Agustín Cazac y Pablo Arevalo. Se estrenó y fue muy fuerte para nosotros porque fue un trabajo de 5 años. En esos 5 años pasaron muchas cosas, en el teatro, en la vida de cada uno. Bueno, Carlos falleció, el autor de la lección de anatomía y director durante tanto tiempo. Claro, ¿cuántos años estuvo? ¿20 y pico? 30 y pico. Yo me acuerdo, era chiquita y veía, porque me llamaba la atención porque veía gente en bolas. Claro, claro. Sos chica y ves un póster en bolas y nunca se te borra de la mente. No. Y cuando crees que quiero ver esto. ¿Y lo fuiste a ver? Ay, ¿sabés que no la vi? La tengo que ir a ver. Bueno, ya tenemos. Lo peor de todo es que mis papás vivían frente al teatro. Por ejemplo, hoy voy a cenar a Hipólito Trigosa en 1928, ¿entendés? Ah, claro. ¡Al lado! ¡Al lado! No tenés excusa, querida. Así que estamos ahí y fue muy fuerte ver la película. Pasaron 5 años y salió a la luz. Y bueno, estrenar en el Bafisi ya es una cosa muy importante. Y ahora el 16 de mayo se va a estrenar en los cines. Entonces, y después, ayer, viernes, antes de ayer, el día viernes, se reestrenó en la calle Corrientes, en el Teatro Buenos Aires. ¿Te la dirigís vos también? También la dirijo yo. Ay, en Rodríguez Peña y... En Rodríguez Peña y Corrientes. Es re lindo ese teatro. Bueno, quedó muy bueno el teatro, lo reformaron todo. Era un cine porno antes. Antes era un cine y tenía show también. Y ahora es muy lindo. Ahora es un teatro, es muy lindo. Fernández, Javier Fernández, que es el dueño, lo dejó muy, muy, muy bueno. Ya consagrado exclusivamente al teatro. Y hacemos ahí lección de anatomía los días viernes y sábados. Un día a las 21 horas y otro día a las 23.30. Y terminamos también la semana con Navaja en la Carne. ¡Qué guay! Que se estrenó el día 15 de marzo y estamos muy felices con la respuesta de la gente, del público. Es una obra que yo diría que Plinio Marcos es el padre, el autor, es el padre del Teatro Maldito. En Brasil está... El poeta maldito le dicen, ¿no? Lo dicen el poeta maldito porque él, desde su rol de periodista, además de escritor, llevaba las crónicas cotidianas de la ciudad. Ustedes imagínense lo que es San Pablo, una ciudad que tiene casi 35 millones de habitantes. Sí, muy cosmopolita. Es enorme. Y bueno, y suceden muchas cosas. Y la vida de estos tres seres escribió una pieza que se estrenó en el año 68 y fue prohibida durante 13 años. Y después se volvió a dar recién en el año 81, 82. Fue increíble. Y como Carlos estaba en San Pablo para esa época, se había tenido que ir a dar una vuelta por Brasil durante 10 años. Entonces vio la obra, conocimos a Plinio Marcos. Yo seguía con el teatro acá. Nosotros teníamos nuestro teatro muy cerca de ustedes. Ahí en Pueyrredón y Santa Fe estaba el teatrón que tuvimos durante 10 años. La obra no se movió nunca del teatrón durante los 10 primeros años. Siempre ahí en Pueyrredón y Santa Fe. Y después nos mudamos al teatro Tabariz, donde estuvimos dos años. Y después hicimos todos los teatros de Carlos Rottenberg durante 13 años. Mirá si tenés trayectoria. El tiempo que estuvimos, además. En ese tiempo yo me iba un poco a trabajar, hice el montaje en Caracas, hicimos un montaje en Chile, otro montaje en Uruguay. Todo con la elección. Todo con la elección. Y en España también se hizo. Ahí fue Carlos porque el elenco era español. Y el elenco era súper de estrellas, de stars. Estaba Julieta Serrano, Emma Cohen. Claro, el elenco. Que cosa que acá no sucedía. Porque acá la elección de anatomía era con actores de teatro independientes. Y allá eran todos estrellas. Porque eso es lo que pasó con la elección de anatomía. Ahora vamos a hablar de Navaja en la Carne, pero está bueno también ser cronológico. Lo que pasó con la elección de anatomía es que creció tanto el misterio. Porque es esto, ¿no? ¿No la viste? Ah, ¿cómo no la viste todavía? Ese boca a boca, la provocación, los cuerpos desnudos, el misterio detrás de la obra. Y que sobreviva a los años que sobrevivió. Porque además la obra trascendió a sus actores. Esto es lo que pasó. Trascendió al autor, trascendió a todo. Es una marca registrada mundial. Pero que no pierde vigencia. Porque vas a decir, viste que hay un montón de cosas. No sé, por ejemplo, soy generis. Y por ahí no me gusta la canción ahora. No, pero en ese momento tenía un sentido. Hay muchas cosas que en un momento tenían un sentido. No pierde, es un clásico. No lo baja, no lo pierde. Hay un montón de cosas que no pierden, viste, que no pierden su vigencia. Claro. Y lo terrible era, para Carlos lo terrible era que perdiera vigencia. Pero lo que él quería era que perdiera vigencia. Ah, ¿sí? Quiere decir que habíamos madurado como sociedad. Claro, claro, claro. Claro. Pero el triunfo de él era madurar como sociedad. Que no ocurrieran las mismas cosas que se plantean. Y en Navaja, fíjate la similitud del caso, pasa lo mismo con Navaja. Lógico que nunca va a superar nada la lección de anatomía. Por más que haya una obra, nunca. Y está bueno decir también para la gente que nos está escuchando que Navaja en la Carne, como dijimos, es de Plinio Marcos, pero que la adaptación la hizo Carlos. La adaptación la alcanzó a hacer Carlos. Carlos falleció el 16 de marzo de hace dos años. Y yo la quería dirigir hace mucho tiempo, la obra. Y él hizo una adaptación maravillosa de la obra, que ustedes la ven, y es hoy Buenos Aires, Constitución. Claro. Ahora está situada en ese lugar que usted puede decir, puede estar en cualquier lugar, pero está situada ahí. Y ahora les voy a contar después un poco de Navaja. No nos spoilees. Y termino con la historia de la lección. Entonces, siempre fue una cosa, y antes de hacer también fue una sorpresa para nosotros, la respuesta de la gente en nuestra temporada. Claro. Vos pensá que hice mi primera función de lección el 2 de diciembre de 1972. Ustedes no habían nacido todavía. Yo estaba naciendo. Yo ya estaba en el teatro haciendo teatro. Y era increíble. Nosotros habíamos vuelto del Festival Mundial de Teatro, Nancy, y estábamos, le dijimos a Carlos, mira, Carlos, queremos hacer una obra donde basta de escenografía, de vestuario, de tanta cosa para Fernanda. ¡Gente en bola! Queremos hacer una obra basada en nosotros. Nosotros queremos contar historias, hacernos contar una historia que sea lo más cercano a nosotros. Bueno, dijo, está muy bien, se fue, volvió como tres meses después, y vino con una carpeta de textos y textos. La lección duraba al comienzo, cuando empezamos a ensayar, casi cuatro horas. Ah, claro. Un poquito de larga, chicos. Querían estar arriba del lección. Gracias.